Foto de Infocro Como decías, elementos militares se hacen cargo de la vigilancia a las puertas de escuelas de Cancún. En diferentes horarios se puede observar la presencia de soldados en los principales centros educativos de la zona centro. ¿Te puede interesar? El titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, precisó que con el apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, y de Marina, Semar, así como de la Policía Federal y Estatal, se intensifican operativos y presencia en el municipio de Benito Juárez. La operación y presencia está proyectada para las próximas semanas, reitero.